Ha llegado la noche a la ciudad, y los PJ Masks llegan al cuartel general. ¡Usa el elevador, Catboy! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Ahí está Luna! ¡Deslízate, Ululet! ¡Oh no! ¡Romeo está en el centro de control! ¡Una vez más, salvaron el día! También puede salvar el día con la increíble pista Rival Racers. El cuartel general tiene luces y sonidos. Incluye a Catboy y su vehículo.